que tal amigos soy Chiro y hoy estamos de estreno estamos por jugar a este juego que se llama The Catch que es un juego de pesca justamente es de la misma compañía que hizo Dishings in World así que ayer se estrenó ayer lo compré y hoy estoy subiendo el primer vídeo cómo es el juego ya lo estuve viendo muy poco porque justo no tuve mucho tiempo pero este hoy vamos a ver es el inicio tenemos última partida viaje de pesca maestría noticias eventos jugar ahora viaje de pesca eventos multijugador ligas en línea personalizar la caja de aparejos el aspecto los botes y el cuaderno de pescador estadística del jugador ese jefe y las distintas especies vamos a opciones podemos elegir lo que uno quiera en este caso la unidad de imperial métrica por ejemplo soy de argentina usamos justamente la métrica vamos para atrás y vamos a probar a ver vamos a ir a un evento wow cambia la forma que tenía con respecto al otro juego este es distinto es mucho mejor Phillips mío de solo tenemos un par nada más de lugares, seguro que pienso que a medida que vaya pasando el tiempo van a ir aumentando los lugares como para ir comprando lo adicional vamos a empezar el evento a ver qué tal nos va, vamos a analizar cómo se juega lo bueno de este juego es que se hizo esperar bastante porque fue anunciado en muchas ocasiones o sea tuvo mucha publicidad y hace poco pusieron que el 30 de junio iba a ser el día de estreno y así fue y este bueno era para lo que le gusta en este tipo de juego era algo que uno estaba esperando que saca en cualquier momento y bueno ha sucedido vamos a elegir el lugar, estamos en el lago Pearl vamos a elegir ese lugar, estamos como un evento de media hora para pescar carpas elegimos ese lugar ahí nos dicen la especie, cosa que en el anterior no nos salía bueno salía el dibujito pero ahora acá nos dice carpa cabezona carpa probar probar bus plieni carpa siamesa regla del evento el ganador será el pescador con el peso total más alto de todas las especies de carpa clasificatorias atrapadas dentro del límite de tiempo en este caso creo que son 30 minutos ah, nosotros cuando comenzamos en el juego uno tiene 0 TP así que conviene justamente entrar en estos eventos como para empezar a ganar algo de el dinero que se usa para poder comprar los distintos accesorios que hay acá accesorios de pesca y allá vamos colocamos el muelle acá nos sale el despliegue de las tres cañas ya vamos con la caña vamos con la segunda en este caso elegí el mismo la misma carnada que es Tutti Frutti para las tres aún no comienza el juego te dan un predeterminado que te da el juego pero bueno pude cambiar la carnada a Tutti Frutti creo que, bueno, lo comparo con el juego anterior era el Dishin Sim World que con ese me iba con esa carnada me iba bastante bien así que vamos a ver si acá seguimos los mismos pasos vamos a usar la caña cebadora bajarle un poco la velocidad del carretel lo arrastra muy rápido wow ahí se ve un arapaipa arapaipa arapaima no me acuerdo bien como era el nombre pero es un pejigan hermoso lo que uno ve de fondo los gráficos son muy buenos se aprecia bastante lo que es la vegetación la forma que tienen las hojas de los distintos árboles que hay algo que se puede apreciar a simple vista muy bien hecho en juego también se ve en el costado inferior de la pantalla la disposición de cómo es digamos la velocidad de arrastra del carretel la profundidad en la cual está la carnada es un metro un metro ochenta que te dice hay muchas cosas que están muy mejores y tenemos el primer pique vamos a seguir esta que es la dos vamos a llevar venga con papá vamos a ver vamos a ver vamos a ver Es una carpa cabezona, es nuestra primera carpa, otro pique, la presa nuevamente, recogemos, y todavía no pude comprar una caña, porque justamente estoy juntando OTP, pero lo que sí pude comprar y lo que primero hay que hacer, en mi opinión, es cambiar la línea, compré la que más resistencia tiene con respecto a peso, esa es la que compré y es la que estoy usando ahora, la cual me permite justamente traer más rápido el peso, es un consejo que le doy, es lo primero que hay que hacer antes de cambiar la caña, o otras cosas, lo que es el sedal, o la tanza, o monofilamento, lo que sea, que sea lo más, digamos lo que más uno de peso puede traer, entonces uno tiene la seguridad de que no se te va a escapar el pescado, sonando la uno, volver a tirar esta, uy la tiré muy lejos, leccionamos la uno, voy a aumentar ahora la velocidad de arrastre, fala. un poquito más grande 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 otra carpa y parece resultar la carnada que elegí por lo menos no está yendo bien bastante lejos un poquito más grande 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 Gracias. 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 bueno no me fue bastante bien este en este evento de carpas porque bueno solamente usé un solo tipo de carnada que es la Tutti Frutti como ustedes verán he sacado bastantes pacú así que para tener en cuenta el Tutti Frutti también se saca la parte de carpa y buen pique con pacú dentro de todo la idea ahora se está viendo justamente el mejor es que he sacado de 11 kilos con 81 gramos tiene una longitud de 73 centímetros está bueno esa referencia que te pongan en si el juego está muy bueno sigue teniendo la misma funcionalidad que tenía el fishing board sim y me gusta me gusta bastante está es muy cómodo y lo que tienen que hacer es participar en estos eventos como para juntar el DP es la moneda que nosotros usamos para poder comprar los diferentes accesorios y así tenemos el mejor equipo posible y de ahí uno se podría justamente ir a competir en la liga serie de cazador serie de carpa serie de predador serie de agua dulce esto es algo que han agregado está bueno era la DFL está bien nada más que ahora está traducido pero no me gusta me gusta bastante muy bueno vamos a buscar vamos a tratar de encontrar mejores accesorios para poder competir y tener justamente las mejores cosas que nos permitan obtener las mejores capturas así que estoy contento con la compra que hice y por la espera que tuvimos justamente de este juego que fue muy bien promocionado y publicado así que los recomiendo los gráficos como ustedes ven de fondo que es como si fuera que estaríamos en una pecera estaríamos justamente debajo del agua y estamos observando todas las especies muy muy bueno así que bueno esto fue todo olviden de suscribirse al canal recuerden que si les gusta los vídeos que uno sube habitualmente habitualmente dejen un like o algún tipo de opinión algún comentario para eso estamos y contestaremos la brevedad así que bueno vamos a seguir subiendo vídeos de este juego a mí me gusta y quiero compartir lo que yo hago así que este es el primero de varios que vamos a hacer así que fue un gusto gracias por acompañarme les mando un abrazo nos estamos viendo chau